¡Suscríbete al canal! Ha sido demasiado polémico todo lo que se ha desenvuelto en base a la familia Montaner. Todavía se sigue hablando que se se lleva mal con la suegra, que si ella quiso robarle protagonismo, que Steph luego de la luna de miel regresó sola a Argentina y pare de contar. Lo cierto es que luego de eso Steph también publicó algunos tweets donde se le hace ver también que tienen razón, porque ella decía, bueno, entre mujeres nos entendemos que el tiempo, las cosas pasan por algo en las que no tan bien y entonces de allí se desencadenaron muchísimas cosas más. Lo cierto es que el que manda en esa casa, Ricardo Montaner, como siempre salió a defender a los suyos y allí colocaba un tweet que decía, pero ustedes también, refiriéndose a este portal clarín.com, ustedes también pensaban que la tontería y el chisme era para pesquines, alimentan la tontería. Steph es una hija entrañable y Marlene una madre amorosa y dedicada a hacer que nuestra familia sea mejor cada día. A todas estas también Marlene estuvo publicando allí una fotito tipo collage y unos videos del matrimonio a lo que Steph respondió que se le aguaban los ojos y le daba muchísimo amor ver cada uno de esos videítos y fotografías que rememoraban ese día. Además se les ha visto a ellas, sabemos que desde siempre habían tenido un estilo campamento, la tribu, donde se reúnen siempre y donde siempre a Steph se le ha visto muy bien con Marlene, de muy bien con pinches y además también junto a los hermanos de Ricky con Eva Luna y Camilo. Lo cierto es que todo esto parece también una tendencia a tener algo de qué hablar, sabemos que de esta boda se ha dicho que fue legal, que no fue legal, que si salieron, que si no salieron, que si se fueron de luna de miel, que si no se fueron. Lo cierto es que ellos están siendo felices, la familia está más unida que nunca, así que a todos esos rumores ellos abren paso y pues Ricardo Montaner, como el hombre que es de la casa, siempre sale a defender a los suyos. Bueno, espero que ya paren todos estos comentarios negativos en cuanto a la tribu, chicas. Y cambiando de tema, vamos a hablar de una excelente noticia para todas esas fans enamoradas. Yo quiero ver. De sol a sol. Yo voy a ir para más atrás, para más atrás. Bueno, bueno, muchachas, les digo de una vez los que se van a presentar acá en Venezuela. Cervando y Florentino, señores, anunciaron su gran gira y pues se van a presentar acá en nuestro país, en Caracas, el 2 de abril y ya las entradas están agotadísimas. Pero, ¿cómo no? Y entonces, les voy a decir una cosa, dado esto. Apenas se abrió la venta a las 10 de la mañana y ya a esta hora, antes de entrar nosotros al programa, sí lo estaban solos. Bueno, ellos dijeron que iban a tener un solo día de venta de entradas y ahí está, pues para muestra un montón, ya se agotaron. Era solo 24 y no duró ni dos. Exacto, y ellos ya anunciaron a través de sus redes sociales, lo acaban de publicar, que se abrió una nueva fecha y la única posibilidad era para un día antes, o sea, el 1 de abril tendrán otra presentación, muchachas, así que todos los que estén pendientes de comprar estas entradas, los que no pudieron obtenerlas, ya se abrió un nuevo día, el 1 de abril de este año. Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes porque esto es a través de Tiquet Mundo. Yo tengo que ir. Nuestro querido William Arguello es el que está llevando esto. William Arguello. William, aquí estamos nosotras, queremos cubrir ese evento como sea. Como sea. Yo le llevo lo que sea, como sea. Porque, muchachas, ustedes se recuerdan que Servando y Fiorentino estuvieron presentando conciertos vía streaming. Claro que lo recuerdo, me he mandado a esa venta. Y batieron récords de ventas. También batieron récords, baby. Entonces, imagínense ustedes, después de 10 años, casi una década que no se presentaban en su país, Yo les recuerdo, yo les recuerdo, mientras ustedes veían el Miss Universo, yo no estaba viendo mi streaming de Servando y Fiorentino. Es cierto. Señora, así que, por favor, todos los que están interesados a ir a este concierto, muy pendientes de las redes de Servando y Fiorentino, que por allí, pues, se abrirán nuevas posibilidades. Yo no sé. Porque esto es un evento realmente de primera y que nadie se quiere perder. Yo no sé cómo haré, pero nosotros vamos a ir a ese evento. Así que, William Arguello, no sé cómo vas a ser, mi amor. Y cambiando de tema radicalmente, les cuento que Marian Javash, nuestra ex Miss Venezuela, dio a conocer por qué aún no, pues, su carrera de odontología no la ha hecho presente. Sí, ejercido, pues. Y esto lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, específicamente en las historias, recordando que sí, académicamente, pues, cuenta con el título, pero aún no, el título no ha sido verificado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y por esta razón... ¿Y eso cómo? ¿Por qué? Mi amor, no sé. Por esta razón, ella todavía no puede ejercer. Sin embargo, en este momento se encuentra trabajando en barquisimento, porque ella está radicada en este momento en barquisimento, y dio detalles acerca de que en este momento se encuentra trabajando en odontolopediatría, con una odontóloga que, por cierto, la atendía a ella cuando tenía 5 o 6 años. ¡Qué belleza, ¿no? Además, aprendiendo de su odontóloga, pues, de la odontóloga que la atendía a ella cuando estaba chica. También dio detalles acerca de que esto le está gustando muchísimo y que cree que por esta vía se va a ir, por la odontopediatría. Además, también dio detalles de que sigue teniendo sus estudios de psicología, porque recordemos que ella también, pues, quiere ser psicóloga. Y, bueno, una chica bastante preparada. ¿No les parece? Sí, sí, bueno, esperemos a ver que... Bueno, ¿y por qué será...? ¿Por qué habrá tardado tanto este proceso para poder, pues, obtener el título por la... ¿Será por la pandemia? ¿Puede ser, quizás? Sí, puede ser por eso. Solo esperemos que, bueno, pronto se reciba ese título. ¿Cuándo fue esa graduación? Exacto. Bueno, lo que sí es que ella se siente feliz y con este nuevo reto profesional de odontopediatría, pues, quiere absorber todo esto para tener más conocimiento y por esta vía se va a ir. Bueno, con esto nos vamos a un corte comercial, ¿qué les parece, chicas? Vámonos. Y volvemos con mucho más de Ronda TV. De regreso, señores, en Ronda TV y vamos a abrir este bloque con la noticia que ha sido tendencia desde muy tempranas horas. Así es que, recientemente, el fiscal general de la República, Tarek William Zapp, se estuvo manifestando en cuanto a la Tepuy Party. Sabemos que desde hace unos días, el pasado 4 de febrero, se llevó a cabo una festividad en Canaima, donde pudimos ver personalidades también empresarios, entre ellos Hummel Sousa, que fue quien, pues, a través de sus redes sociales dio a conocer de esta aglomeración que se estaba llevando a cabo allá en Tepuy. Lo cierto es que, más allá de todo esto, han habido muchas denuncias por parte de distintas organizaciones del cuidado del medio ambiente, por lo cual, en estos momentos, se levantaron las investigaciones. Esta festividad, esta celebración, se llevaba a cabo por el cumpleaños de Rafael Oliveros, quien es empresario y, además, también es el dueño del campamento Canaima y del director del grupo Marea, quien, además, suscribió un acuerdo comercial con Conviasa, con el propósito de incentivar el turismo en la localidad. Hasta ahora, se desconoce qué es lo que se está llevando a cabo en la investigación, dado que lo que se puede ver, muchachas, a través de las imágenes compartidas por los invitados, es que estaban en esta posada, en el campamento Canaima. Más allá de todo esto, la organización Orinoco hizo la denuncia por daños al ambiente. Ahora no sabemos cuál fue el tipo de daño. Sí vimos que, en algún momento de la celebración, por el propio Mel, estuvo presentándose la orquesta sinfónica de allá de Canaima, que estuvieron compartiendo. Más de 50 personas, además, se dieron cita en este fin de semana para esta celebración. Así que, pues, es una investigación que está en curso y, pues, habrá que esperar que arroja dicha investigación por parte de la fiscalía. Bueno, a mí me parece todo esto muy extraño, porque, primero, no creo que haya sido la primera fiesta que se celebra en este lugar. Se han celebrado anteriormente otras fiestas allí, incluso de party, de música electrónica. Y yo creo que esto también es un llamado para que ya, pues, no acudan a estas situaciones, pues, porque, si bien el ruido también es una forma de... Sí, de contaminación. De contaminación. Bueno, muchachas, pero vamos a ver parte de las declaraciones y luego, pues, saquemos nosotras las conclusiones respecto a este caso. Bueno, ¿qué les parece? Esto es un afoque, pijamas para dormir con el nombre de cada uno. En nuestras carpas. Pero esto es solo o hay que coger compañía. Como quieras. Entonces, a trabajar. Bueno, allí veíamos parte de todo lo que estaba subiendo en sus redes Josmen Sousa. Mostraba el campamento. También la pequeña suite en la que se estaba quedando en el campamento Canaima. Pues, allí mostraba las lámparas de baraque, el jacuzzi donde estaba, la cama que le tocó. Y, pues, allí también se veía a Titina Pensini, quien estaba también en compañía de varias socialites de la ciudad. Pero vamos a ver otras imágenes. Pues, aquí estamos ya para la cena, al lado de la laguna de Canaima. Con todo el grupo de amigos, celebrando los 50 de Rafaelito. Todo un festival. Todo un festival tal cual como lo dice Osmel. Más de 50 personas, como les decía, se dieron cita ese fin de semana ahí en el Tepuy. Y, pues, hasta ahora, la única que había también evidenciado en sus redes sociales algo respecto a esta celebración era Titina Pensini, el cual desapareció de sus redes por parte de ella. Era un video donde se veía un collage de quienes estuvieron participando, de los patrocinantes, además de esta festividad. Y, pues, Silvana, hasta ahora, eso es lo que se dio a conocer esta mañana por parte del fiscal general. Pues, las investigaciones se estarán dando y nosotros desde acá, desde Ronda 3, estaremos muy pendientes de este caso. Exactamente, mi Vane, porque de verdad que, bueno, yo creo que hay que darle un parado también porque hay que respetar el turismo en Venezuela y hacerlo de manera consciente también, ¿no? Y en otras informaciones tenemos que Dani Ocean dio a conocer que viene con un nuevo estilo musical y también con un nuevo álbum, chicas. Esto lo dio a conocer en la revista Rolling Stones y viene cargado de este nuevo álbum. El 17 de febrero se estrenará en todas las plataformas y también vía streaming. Y también dio detalles que viene con un Dani Ocean totalmente diferente, una mezcla de amor y odio, un Dani Ocean oscuro. Bueno, ahí podemos ver el álbum, pues sí, efectivamente, también dio detalles acerca de su video, que, bueno, su novia tuvo participación en todo esto para que fuese un Dani Ocean como motociclista, todo vestido de negro, o sea, diferente a todo lo que lo han visto hasta este momento. Pues esa canción, me rehúso, después me rehúso, me rehúso, él no ha calado, no ha calado. Bueno, esperemos que con este nuevo álbum, el 17 de febrero, que estará, bueno, estrenándose, pues venga un Dani Ocean, como él dice, renovado. Es que ni siquiera con el remake que hizo de Rubia Sol Morena Luna, ¿me recuerdan que acá lo hablamos también? Sí, tampoco fue una gran cosa. Y hablando de música, chicas, les tengo que hablar de que, bueno, un cantante mexicano, muchachas, viene a nuestro país. ¿Quién? Alejandro Fernández, ¿no? Sí, Alejandro. Alejandro Fernández viene, pero viene otro. ¿Quién? El novio de Belinda, muchacha. Cristian Nodal anunció a través de sus redes sociales, la productora que lo está manejando, que se presentará acá en nuestra ciudad capital el 9 de abril. Y, pues, lo que llamaba la atención de este concierto no es solo que visita al país por primera vez, chicas, sino es el costo de las entradas. ¿Cuánto? Escuchen bien, oscilan entre los 200 dólares y los 660 dólares. Pero, por favor. Entonces, lo que se pregunta mucha gente es si de verdad el cantante, pues, tiene tanta fanática de esta música tradicional mexicana acá en nuestro país. Ahí tienen en pantalla el costo de las entradas en zona real, 660 dólares por persona. Y las mesas son de 10 puestos. La más barata sale el 110. ¿Cómo? La más económica sale el 110. La más barata sale el 110 es por persona, es la más económica. Y hay que ver ahora si va a tener público, Cristian Nodal, si viene con Belinda. ¿Dónde va a ser la cosa? En el cese, va a ser en el cese. Ahora bien, si vendrá con Belinda, porque todo esto que está rodando en las redes sociales, que supuestamente hay una ruptura, que ya no se van a casar. Y todo este show, pues, hay que ver. Bueno, muchachas, vamos a ver. Se dejaron de seguir. Ahora veremos si es marketing también. Exacto. Para estar a la gira. Estaremos pendientes de esta noticia, a ver si se van a casar o no, y del concierto de Nodal acá en nuestro país. Y con esta buena información nos vamos a un pequeño corte, muchachas. Pero enseguida volvemos de mucho más de Ronda TV. De regreso en Ronda TV y tal como nosotros se los prometimos ayer, le dijimos que hoy veníamos con una exclusiva. Y ustedes prepárense en la casa, póngase cómodo, porque tenemos una entrevista súper exclusiva, muchachas. Están preparadas. Llegó el momento con un personaje muy querido por el país y por el mundo. Además, que teníamos rato que no lo veíamos en las pantallas y que ahora, pues, en esta exclusiva entrevista con nuestra Silvana Continanza ayer, pues, estuvo relatándonos varios pormenores y varios rondazos. No se trata nada más y nada menos que de Charlie Mata. Así que vamos a ver el siguiente material que tenemos preparado para todos ustedes en la casa. Amigos de Ronda TV, y en esta parte del programa me complace en presentarles a un gran cómico y humorista venezolano. Que ha marcado pauta tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras y que viene ahora con su nuevo tour y la visa para cuándo. Yo me imagino que ya ustedes saben de quién estoy hablando. Alexandro Noguera, mejor conocido como Charlie Mata, en exclusiva para Ronda TV. ¿Cómo está? Ay, restriégatelo. Muy bien, Vale, gracias por la invitación. Gracias a todos los televidentes que se encuentran con nosotros en este momento. Gracias a ti, Silvana y a Meridiano TV. Así es, Charlie. Bueno, tú te llamas Alexandro, pero todo el mundo te dice Charlie. ¿A ti te molesta que te digan Charlie Mata en la calle? No, para nada, no me molesto, no me molesto que me digan Charlie Mata en la calle. De hecho, recuerdo que tocaba la puerta en la casa y decía, señora, por favor, con Alexandro, que es mi verdadero nombre, y mi mamá dice quién es ese. Ah, no. Imagínate tú, ¿qué queda para los demás? No, y en el aeropuerto, ¿verdad? En el aeropuerto una vez decían por los torvas, las cornetas, señor Alexandro, Charlie Mata, he solicitado, señor Charlie Mata, en la puerta número 7, señor Charlie Mata. Y todo el mundo volteaba a ver la cuestión, no ve que Charlie Mata estaba muy pegado en esa época. Sí, en esa época y hasta ahora, Charlie, imagínate tú desde el año 96 trabajando en Radio Caracas y ahora vienes con este nuevo tour y la visa para cuándo 2022 acá en Venezuela. Cuéntame un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, hicimos un espectáculo en los Estados Unidos donde giramos, y la visa para cuándo es como una parodia de la canción de Jennifer López en Anillo para cuándo. Entonces, Charlie Mata es presidente de una nación ficticia que no existe, es importante que lo entiendan, no existe el otro lado. No, porque hay gente que se molesta, ay, me parece que se está burlando de nosotros. No existe la nación del otro lado, ¿ok? Entonces, Charlie Mata es presidente de esa nación y consul del otro lado y le da la visa a los locotes de otras naciones para que visiten. Es como una visa americana, bueno, esta es la visa del otro lado, la visa de cualquier país, que te hacen solicitar para probártela y una vez te la aprueba, tú puedes entrar a esa nación. A la nación del otro lado, puedes estar con visa del otro lado, si no, no entra. O sea, que entonces cualquier persona puede pedir esa visa. ¿Hombre y mujer o solo hombre? No, 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 no estás equivocada. Por ejemplo, tú no puedes entrar a la nación del otro lado, porque la nación del otro lado solo entra en los locotes. Por ejemplo, un requisito para solicitar la visa de nuestra amada nación, digo, de la amada nación de Charlie Mata, es tener la letra bonita, preparar unos espaguetis ricos, vivir con la mamá. Si usted conoce a una persona que, por ejemplo, está en un restaurante y en vez de llamar al mesonero, ¡eh, papá, eh, papá, Ana! Ese no tiene la visa aprobada. Ahora sí dice, ¡chico, chico, aprobada! Charlie, pero cuéntame, ¿en este tour que estás haciendo, en todos esos shows, solo se va a presentar Charlie Mata como uno de tus personajes o están otros incluidos en este programa? Tú sabes que aprovechamos este espectáculo porque yo tenía la necesidad actoral de hacer varios personajes en un espectáculo. Entonces, aprovechamos este espectáculo para hacer seis personajes. Tres personajes van a estar en video y tres personajes en escena. Personajes en video, el influencer, mi gente, mi gente, los amo con locura, son brutales, 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 los amo con locura, ese es uno. El cazador novato, cada uno en su pueblo, que es el trovador novato, es una parodia del trovador novato a la cual hicimos ese pequeño homenaje con ese personaje. Y el otro es mala praxis, ¿sabes? ¡Qué rabia! Estoy que me cortan y no sangro ese. Y en escena, en persona, van a estar Pate Cabra, Carrillo, el superhéroe criollo y Charlie Mata. Me encanta, Charlie, porque siempre te has caracterizado por cada uno de esos personajes, siempre estás trabajando, nunca paras. Y cuéntame un poquito, porque tú venías ya desde el año 2020, que te ibas a presentar acá, pero por todo el tema de pandemia, no pudiste hacerlo, ¿cómo fue para ti encontrarte con todo eso? ¿Y cómo fue el cambio ahorita para presentarte este año 2022? Mire, yo tenía siete años esperando la residencia americana para poder salir del país y comenzar a hacer estos espectáculos alrededor del mundo, ¿no? Este, me aprobaron la visa en el 2019, agosto, noviembre del 2019, la residencia, me la aprobaron, ¿qué dije yo? La visa. ¡Ay! Sí, me aprobaron la residencia en el 2019, noviembre y en febrero comenzamos a planificarnos para hacer un tour por toda Venezuela. En aquella época teníamos 16 fechas, este, apenas llegué el día domingo, el jueves, decretaron cuarentena radical y no pude hacer ninguna, no pude hacer ninguna, pero bueno, lo disfruté mucho porque independientemente de que no se pudieron hacer los espectáculos, la pasamos muy bien porque visité mucha gente, este, rumbié bastante independientemente de que era cuarentena, claro, con las medidas. Ajá, ¿vos qué con lo que estás diciendo? Porque tú mismo te estás ahí, bueno. No, 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 en serio, con las medidas porque siempre lo poníamos como obligatorio, hasta yo solo, a mí me gusta romper a solo, sentarme en un mueble y echarme un par de tragos y van, a mí me gusta, la pasó bien. Hay que disfrutar el tiempo a solas también, pero tú nunca dejaste de trabajar, Charlie, porque siempre te vimos súper activo en las redes sociales, cuéntame, ¿cómo ha sido el cambio para ti? Tú que vienes de una escuela como RCTV, cambiar a las redes sociales, cambiar todo lo que tú venías acostumbrado, lo que tenías para el público, y ahorita hacerlo en un minuto, en Instagram o en menos segundos en TikTok. Hay su pro y su contra, yo estaba totalmente reacio con las cuestiones de las redes sociales, porque me daba quizás fastidio, ¿no? Pero entendí de que tenía su pro, que el pro es que vas a hacer lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres mostrar, porque nosotros acostumbramos a decir que las cuestiones son muy malas, esto es muy malo, esto no me gusta, ajá, pero vamos a hacerlo nosotros, pues. Entonces, de allí partí, bueno, si no me gustan tantas cosas, vamos a comenzar a hacer las cosas que a mí me gustan. Aquí no tengo casting, aquí no tengo producción, aquí no tengo, o sea, no tengo productor, no tengo productor ejecutivo, soy yo solo y yo decido si las cosas van o no van. Esto es el pro, ¿verdad? Pero el contra es que también vemos cosas muy malas, vemos que no nos gustan. Nunca debemos decir malas, siempre debemos decir no nos gustan, porque lo que a ti no te gusta, para otra persona puede ser muy buena, ¿me entiendes? Pero en ese caso que tú, por ejemplo, llegabas a RCTV y ya tú tenías tu guión listo, el iluminista, ya tenías tu, o sea, ya tenías todo, un editor, tenías todo, y ahorita en tu red social tienes que hacer tú prácticamente todo, producción, editor, vestuario, guionista. Sí, vale, y es bueno, es bueno porque te despierta esa capacidad que no sabía que tenía de escribir. A mí se me ocurría cuando trabajaba en Radio Rochella, una idea, y simplemente la dejaba en una idea. Ahora la desgloso, entro por aquí, salgo por acá, le digo esto, hay un principio, un desarrollo y un final, ¿entiendes? Y eres uno de los pocos que hace eso, déjame decirte, porque ahorita en las redes sociales yo creo que cualquier persona agarra y empieza a grabar cualquier cosa y se hace viral y no tiene un guión, no tiene una producción. La gente descubrió que, lamentablemente, hay gente que descubrió que no se necesita un talento para vivir de esto. Hay gente que descubrió que puede vivir de esto sin necesidad de tener el talento necesario para hacerlo. O sea, yo estoy totalmente en contra de que si tú eres humorista, te dediques tu Instagram, tus redes sociales para poner videos de otras personas. A ti te pueden gustar los videos de otras personas. Yo creo que el humorista no puede ser un transmisor de memes, el humorista tiene que ser un creador de memes. ¡Wow! Me encanta. Y ahora cuéntame una cosa, tu vida en Estados Unidos. Estuviste allá muchísimos años, estás allá, o sea, es tu vivienda formal, ¿no? Es más de siete años en Estados Unidos. ¿Cómo fue para ti el cambio, encontrarte en otro territorio? Claro, tú venías acá en Venezuela con tantos exitazos, tantos personajes súper pegados en ese momento e irte a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese trance y cómo sientes que te aceptó el público estadounidense? Mira, cuando me hablas de público estadounidense, la gente va a decir, no hablo inglés. No hablo inglés. El público venezolano en Estados Unidos, es la verdad. Es la verdad. Aquí estamos siendo sinceros, Char. Cuando alguien dice, no, que tengo una gira por todos los Estados Unidos. Hay gente que se imagina que van a estar todos los gringos en la puerta, esperando. ¡Oh, Juan Rebea! ¡Oh, Charly Mata! No, no. Son venezolanos y algunas comunidades latinoamericanas haciendo la cola para ver el espectáculo. Las redes sociales han servido para eso, para mostrarnos en Latinoamérica. Yo he contado con la suerte o algo bonito, pues, de que en las colas siempre hay puertorriqueños, algunos que otros mexicanos, algunos que otros argentinos. Y eso es bonito. Yo tengo una estrategia para saber las nacionalidades de las personas que están en el espectáculo. Que digo, a ver, uno aquí, hago un chiste, y después digo, ¿ustedes no entenderon el chiste? Ah, porque debe ser que hay personas aquí que no son venezolanos. A ver, ¿quiénes no son venezolanos? Y después, ¿dónde eres tú, mexicano? Y cada vez hay más comunidades agregadas al espectáculo. Bueno, y continuamos con Ronda TV y esta entrevista, mi Silvana, que no tiene desperdicio alguno, porque en esta oportunidad tenemos la segunda parte donde nos va a dar un rondazo, así que pendiente, porque esto está que quema. Vamos a ver, señor director. El tiempo en Venezuela Parece que se ha detenido. Entiendo que después acá a Venezuela tienes otra gira, tienes una gira por el público estadounidense. Hola, hola, hola. Ojalá les dice que luego no aprendí a hablar, vale, me costa mucho el inglés. De hecho, llegué hasta Good Morning. Ya, pero yo te dejé de Estados Unidos y tú estabas estudiando inglés, ¿qué pasó con eso? Eso fue el primer mes que tú me viste. Te fue el primer mes, pero no, 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 no pude ir más, porque sentía que estaba atrasando al grupo. En serio, tú sabes que me pasó una cuestión muy particular allí, una anécdota, que es que el profesor me sacó de clase, porque no, 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 tú no puedes estar aquí, pero no era porque cada vez que iba a pronunciar una palabra todo el mundo se moría la risa. Y ahí fue donde yo descubrí, de verdad que yo tengo talento porque eran guatemaltecos. Porque no eran venezolanos, no era que el venezolano que era que te... No, 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 vamos a ponerte solo por aquí para que no atrase al grupo. Bueno, pero es que tú dices, no me vas a decir que te diste cuenta en ese momento, ese preciso momento que tú tenías talento, porque tú desde pequeño sabías a lo que ibas, sabías a lo que ibas y de hecho todo el mundo te decía tú tienes que estar en Radio Rochela. Eso es verdad, eso es verdad, cuando yo vivía en Petare, en el barrio Macaeste, nosotros hacíamos obras de teatro donde hacíamos la imitación de todos los personajes del barrio y bueno, yo recuerdo que escribí una obra de teatro que se llamaba Con Nosotros Si Se Ríen y ahí hacía la imitación como de ocho, nueve personajes del barrio y a la gente le fascinaba y siempre decía oye, no me lo decían a mí, se lo decían a mi mamá, ese chamo tiene que trabajar en Radio Rochela y fue para allá donde fui. Comencé a estudiar teatro en una escuela municipal de teatro a los 16 años, 17 años, la Porfirio Rodríguez que quedaba en el casco colonial de Petare, luego egresé de allí y me fui a trabajar a Marte Televisión y que como extra, recuerdo que había una, ajá, extra y tramoyero. Entonces, había una jefa de casting, no voy a decir el nombre, que dijo que yo no servía para trabajar en Televisión porque era muy feo. Me lo dijo así de verdad y entonces yo comencé a trabajar después como utilero, tramoya primero y después utilería. De allí conocí a Eduardo Serrano, a un montón de personas, Eduardo se fue a trabajar Radio Caracas Televisión y comencé a trabajar con él como asistente de él. Hicieron un casting en Radio Rochela y quedé yo. Yo creo que tú eres una de esas memorias vivientes de la época de oro en nuestro país, en la televisión venezolana. Cuéntame si no extrañas hacer televisión. Claro que sí, claro que todos nos extrañamos. Todo lo que tenga que ver con lo que nosotros hacíamos aquí en este país, se extraña. Nosotros extrañamos a nuestra gente, todos los que estamos viviendo de alguna manera afuera, o sea, cada vez los que podemos venir y los que no pueden venir tengan la plena seguridad que lloran. Lloran y sienten no poder estar aquí. No hay una felicidad más grande en la vida para un inmigrante que cuando le entregan la residencia, cuando le dicen ya puedes ir a Venezuela. Y eso no nada más pasa con los venezolanos, pasa con todos los inmigrantes de todos los países del mundo. Y hablando de televisión, Charly, que me dices que sí, extrañas y te gustaría hacerla. ¿En Estados Unidos no tocaste la puerta? ¿No intentaste de repente hacer televisión en Miami? Sabes que lo que pasa es que la televisión en Miami, como nosotros trabajamos muy local, o sea, por ejemplo, el venezolano, en este caso, trabaja en un canal de venezolanos, que es para venezolanos. Entonces, son muy cerrados, es mucho la competencia y el pago es muy mínimo. Creo que yo con lo que estoy haciendo ahora en las redes sociales puedo mantenerme, puedo mantenerme. Me llamó un canal cubano llamado Univista, estuve conversaciones con ellos, pero no llegamos nunca a nada. Me fui muy por encima de lo que ellos opinaban darme. Bueno, pero me parece bien, si con las redes sociales estás tranquilo y te sientes a gusto en este momento, sigue haciéndolo. Ahora, la pregunta es, ahorita estamos como en una época de cristal, que todo el mundo como que se ofende, con los chistes, con las bromas, ¿cómo está haciendo Charly Mata y Alexandra Novera para lidiar con esa situación? Porque de repente tú haces un chiste y hay alguien que se ofende, se lo toma a pecho, se lo toma personal. Yo aprendí a no hacerle caso y no responderle a todo el mundo. Yo le respondo a las personas que más o menos tengan, cuando hacen, porque hay muchas personas metidas, cualquiera tiene una cuenta de Instagram, cualquiera dice, cualquiera se ofende. ¿Entiendes? O sea, el bullying es una cuestión que llegó para nosotros porque ya no existe la comedia. Entonces, quiero decir con esto, si tú haces un chiste de portugués y se ofende el portugués, pero si haces un chiste de gallego no se va a ofender el portugués, el portugués va a gozar un puñero. ¿Entiendes? Así pasa con los... Yo decía esto en un escrito que dice en Twitter, que decía, mira, el gay, la persona de ambiente, como lo quieran llamar, LGTB, ¿cómo es que se dice? Ajá, ajá. Él goza con los chistes de gallego, con los chistes de portugués, con los chistes de enano, con los chistes de malandro, con los chistes de borracho, pero cuando lo tocas, él dice, no, conmigo no. ¿Entiendes? Eso no existía en nuestra época. Yo digo en el show, bueno, lo digo yo, lo dice Pate Cabra, dice en el show, yo recuerdo que mi maestra pasaba, yo recuerdo que la maestra mía pasaba lista con sobrenombre, ¿cáles se bloque? Y tú no vas a presentar. Ahora no se puede hacer estas cosas porque son denunciados, ¿entiendes? O sea, ¿dónde dejas tú los chistes? ¿Cómo haces con los chistes? ¿Cómo dice, este era una vez un gallego? O sea... Entonces, ¿cómo haces para crear, para escribir, cuando te toca hacer un chiste? ¿Piensas en todo eso antes de escribirlo? Yo trato de manejar menos el humor negro, porque el humor negro tiene una línea muy delgada donde sí te pasas, ¿no? Simplemente hago humor para todo el mundo. O sea, ahorita en este momento estamos haciendo un sketch que se llama Si el mundo fuera sincero, donde se presta para que la gente se ofenda. O sea... Lo debe ser mi gente también. También les duele. Les duele, pero... Si les duele por algo. Si les duele por algo. Claro, nadie puede decir, soy yo, ese conmigo, uno solo me dijo una vez por ahí, siento que te estás burlando de nosotros. De verdad, me parece. Eso era lo que quería saber. Sí, sí, sí. Pero no, no, por lo general, la gente es más la gente que disfruta la comedia que la que se ofende. La que se ofende son simplemente unos amargados que disfrutan en un momento y lo garantizan en un mal momento y eso es todo. La vida es así. Así es, Charlie. Bueno, antes de finalizar, quisiera que por favor nos dieras todas las fechas, todos los eventos que tienes acá en Venezuela y en el exterior. Bueno, mira, vamos a estar en Puerto Ordaz, en La Victoria, vamos a estar en Maracay, vamos a estar en Puerto Ordaz, vamos a estar en Rosa Vela, en Guatir, vamos a estar en La Gran Churuata del Conejo, aquí en Caracas vamos a estar en el anfiteatro de Latillo, no recuerdo la fecha. ¿Por las redes sociales? Ya les pueden ver todas las fechas allí, vamos a estar en Valencia, en el Hotel Esperia, vamos a estar en, bueno, en las redes lo van a ver, Charlie Locote. Mira, Charlie, antes de irnos, tú nos tienes que decir, tú sabes que acá en Ronda TV nos gustan los chismes, los chismes bien hechos. Ajá. Ajá, ¿cuándo te casas? Eh, este año. ¿Este año? Este año nos vamos a casar. ¿Quiénes? Ya compramos el rifle y la polvo. Vamos a ir a cazar para la Ávila. Pero es un parque nacional, ahí no se puede casar. Bueno, algo encuentro uno allí. ¿Este corazón cómo está, Charlie? Bien, mi amor, muy bien, gracias a Dios. Funcionando, ya tuve una cita con el médico y me dijo, puedes seguir tomando. Ajá, pero Charlie Mata está soltero, está comprometido, pero Alexandro Noguera, ¿Alexandro Noguera está comprometido o no? No, en este momento no, en este momento estoy solo. Tengo ya, ¿qué? Sí. Ya, entonces se abre el casting, casting abierto, señores, para Alexandro Noguera, buscando pareja, acá en Venezuela. Eso se busca, eso simplemente sales a la calle y... Y te caen encima. Las veces que las he buscado me he ido mal. Entonces, ¿cómo la busca y dónde la buscas? ya creo que nos diste un rondazo, Charlie, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por ser este invitado especial de Ronda TV, todo el éxito del mundo y... De novio. ¿Ah? De novio. ¿Otra vez? Mira, vamos a irnos al estudio antes que esto se ponga peor. Ah, papi, mira, ya te he llevado como para tres sitios, definite para dónde te voy a dejar porque me encargas y loco. ¿Qué, hermano? Usted está conmigo, mire, usted se montó en las buenas conmigo, usted está conmigo. Ya. Tranquilo. Mira, hablando, ¿cuánto es la...? La carrerita, 70 doblitas, papi. ¿Sí? 70 doblitas. ¿Por qué te gané por un condominio? Y seguimos con más de Ronda TV. Esa entrevista estuvo muy buena. Mi Silvana, le sacaste información así como que, ajá, como quien no quiera la cosa. Ya el hombre no se va a casar. Ajá, detalles, rondazos. Bueno, de verdad, qué fuerte, Silvana, no te dejaste. No lo busque, no busque el amor, que me ve como le ha salido del pobre Charly. Y en esta oportunidad, chica, vamos a descoser aquí porque nosotras, pues, somos expertas en esto. Hablando de malos amores. Exactamente. Hablando de malos amores. Y en esta oportunidad hablaremos de famosos que han sido infieles. Aquí hay tela que cortar, mi amor. Así. Y para llevar para la casa. Ajá. Y comienzo yo. Vamos a ver, ¿con quién? Con Chino Miranda. ¡Ay! ¡Ay, Chino! Sí, no vale. Bueno, eso dio bastante tela que cortar el año pasado, puesto que Chino Miranda, pues, salió a la luz que supuestamente se iban a separar, ajá, en portales de chismes. Ajá, con Tachi, por supuesto. Y, pues, después ellos hicieron un live donde Chino asegura que, pues, sí, la separación absoluta de que ya se iban a divorciar por infidelidad. Esto trajo tela que cortar. Luego, porque después apareció en el papel Deymar Mora. Deymar Mora, que después... Deymar. Deymar, ¿no? Deymar, bueno, ella trajo, pues, recordemos que ella por sus antecedentes penales y todo este show, pues, trajo bastante contenido informativo para las redes sociales y por esto, pues, yo creo que Chino, pues, no hizo visible que estaba con ella. Sin embargo, pues, se especula que la separación de Tachi con Chino viene de eso. De esa... De esa... De esa... De ese desliz con Deymar Mora, que al parecer la conoce desde hace bastante tiempo, incluso desde que... Incluso que estaba incursionando en Calle Ciega. Desde ese momento ellos se conocían. Bueno, pero es que la mujer tiene también cuentos desde más o menos esa época. Bueno, pues, ese cuento viene de atrás. Supuestamente, ese amorío viene de atrás y, bueno, eso fue lo que reveló varios portales de chisme. Ahora, después, también se está hablando de una chica que se llama Astrid. ¿No? Bueno, lo dijo él mismo en una entrevista. Astrid, exactamente, que se llamaba Astrid. Pero no se le ha visto... Bueno, pero ahí ya no sería infidelidad. Exacto. Porque ya él estaba separado. Bueno, pero bueno, el motivo de la fidelidad fue, supuestamente, Deymar Mora. Deymar. Deymar. Ahora bien, amanecerá y veremos, mi chica. Así es. Bueno, y otro que no se queda atrás con ese tema de las infidelidades, le tengo que decir, muchachas, que es el cantante venezolano Miguel Moli. Recordemos que él estuvo casado más de 23 años con Inés María Calero y lo que supuestamente ella hace poco confesaba a través de medios de comunicación que le había pasado muy mal en ese matrimonio por las varias infidelidades que tuvo Miguel. Entre esas, después del año 2019, si mal no recuerdo, él publicó una fotografía donde daba a conocer a su primogénita, muchachas. Resulta que el hombre posó con Diviana, que también fue pareja de él, que era adolescente, y posó con su primogénita, que resulta que fue mientras él estaba casado con Inés María Calero. Lo más cómico de todo esto es que la propia hija de él posteó a través de las redes sociales esta fotografía y decía, el más bonito recuerdo que tengo de mi papá era cuando yo tenía cuatro años y recordaba una novia bien bonita que tenía que en ese momento era Diviana. Entonces, imagínense ustedes en el relo. Recuerden el video escandaloso de esta parejita. Exactamente. Entonces, ahí no se entiende, muchachas, qué fue lo que pasó realmente, en qué momento pasó todo eso. Lo cierto es que ya el hombre se casó nuevamente. Y se está portando bien. Y se está portando bien, espero que sí. Es que tampoco tiene cinco años ahora, bebé, tiene que portarse bien. Exactamente. Ya un hombre maduro, ya con experiencia, ya se fastidió, ya vio que en la calle no hay nada que buscar, pues ahora está destinado a portarse bien en su hogar. Tiene que enfocarse, además, esto le costó también la relación con sus hijos. Recuerden que Jonathan Molli en varias oportunidades lo dijo, que esto había creado una brecha entre ellos y que bueno, gracias a Dios eso ya se arregló y que ahora tienen su gira que pronto vuelven otra vez a Venezuela, por cierto. Jonathan Molli y Miguel. Bueno, cambiando de personaje, pero también venezolano, hay que acotar esta relación entre Flavia Glesque y Jerónimo Gil, donde más allá de las infidelidades y lo mal portado que podía ser Jerónimo Gil, y esto no era secreto para nadie, era el galán de telenovelas para la época, además que ellos coincidieron en múltiples producciones en RCTV y esto los llevó a una relación donde pues tuvieron a sus gemelos, a sus morochos, pero luego esta relación se tornó más allá de la fama en violencia doméstica por los maltratos recibidos por parte de Jerónimo para Flavia. él pues en medio de toda la turbulencia escondía sus infidelidades como lo hace todo hombre, cuando usted reclama él se enfurece, pues así ocurría con Jerónimo Gil hasta un punto que ya Flavia no pudo más y el último episodio que se pudo evidenciar por parte de la prensa fue un día cuando Jerónimo Gil llegó a la casa, al apartamento y pues Flavia no quiso abrir la puerta y él destrozó la camioneta de Flavia a punta de batazos y esto lo hacía público la misma Vanessa Senior quien era para ese momento muy amiga de Flavia y lo colocaba y lo posteaba a través de sus redes sociales y pues por allí pues fue que se pudo salir a flote todo lo que estaba ocurriendo en el interior de la vivienda de estos personajes. Así que bueno, lamentables finales de unas relaciones que empezaron como cuentos de hadas y que luego pues tras todo lo que ocurre en una relación y pues esas goteras que uno no conoce pues se dan a conocer por medio de comunicación pues son figuras mire, pero yo tuve una oportunidad de entrevistar a Flavia incluso ella me dijo los morochos son de mi actual pareja así mismo así mismo me lo dio a conocer es que el padre el padre ha sido Rolando realmente porque ella luego de ese episodio pues separó separó a los niños porque fue muy mala la experiencia que ellos vivieron así lo dijo la entrevista y además que luego de eso Jerónimo de verdad tuvo también un episodio bastante fuerte con Flory 10 una modelo que también pues también la agredía físicamente inclusive por eso ellos terminaron él fue bastante agresivo con ella cabe destacar que también Jerónimo ha sido buscado por la fiscalía por escasos de estafa así que pues de alguna manera Flavia puso bueno creo que debe estar bien resguardadito porque sigue todavía bajo investigaciones lo cual él ha negado en diversas oportunidades pero bueno seguiremos viendo seguiremos investigando seguiremos investigando vamos a invitarlo a programa de verdad que este programa estuvo hoy cargado de bastante contenido imagínese este es el de mañana como va a ser viernes 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 que te quiero viernes uy que miedo tenemos conciertos muchachas ay 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 fin de semana de conciertos hay que trabajar bueno señores llegamos al final de nuestro programa por la tarde de hoy gracias por la sintonía mañana cita una y media de la tarde por Meridiano Televisión quedan en la programación del canal de los especialistas en deportes arroba vane.laimo arroba revista piso ronda por allí estaremos interactuando gracias a todos así es mi vane arroba silvana continanza disposición para todos ustedes mis redes sociales y también la de mi querido Jairod que pronto estará aquí con nosotros en el programa bueno yo creo que ese día vamos a estar todas así no lo vamos a poder evitar la emoción por verte mi Jason además que bueno síganme por todas mis redes sociales arroba masa raquel en todas y mañana nos esperamos con más contenido más información más chisme aquí en Ronda TV no lo vamos a poder 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 no lo vamos a poder